176.000 jóvenes de Arequipa están desempleados y aunque el gerente regional de trabajo Wilmer Minskan informó que hubo un incremento del 8% en generación de empleo, incluso una estadística que superó el crecimiento de trabajo a nivel nacional advirtió que la modalidad de empleo juvenil está explotando a los jóvenes, pues esta realidad se disfraza de trabajo permanente que empezó en los centros comerciales y ahora se ha extendido a las empresas con actividades industriales. La calificación de los mismos jóvenes, que no solamente son absorbidos por este boom de las empresas comerciales, sino incluso también por actividad industrial, porque el empleo juvenil tiene sus características y en eso los jóvenes no entran en planilla, les pagan una propina, un monumento. Esta modalidad está creciendo en desmedro de los jóvenes que creen tener un empleo formal, sin embargo, no les pagan lo que les corresponde. Los empresarios les dicen que sus responsabilidades son menores a un trabajador en planilla, pero terminan realizando las mismas labores. En el equipo existen 350.000 jóvenes entre 15 y 29 años, de ellos solo el 20% tienen un empleo formal. Pier 45.000 jóvenes entre 15 y 30 años, de los jóvenes. El equipo existen 50 años de protective예요 en planilla, la prop大家都 condiferable. Gracias.